José Canela de San Roque actuará el próximo viernes 2 de septiembre en el 35º Festival Flamenco Estación de Jimena a partir de las 22 horas en el Parque Práxedes Gómez del municipio vecino. La Teniente de Alcalde de Cultura y Turismo, Dolores Marchena, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Jimena y a su alcalde, Pascual Collado. El homenaje a la figura de Alejandro Segovia, Canela de San Roque, en el cartel cuando en agosto se ha cumplido un año de su fallecimiento. Como así a José Canela Hijo, que integra este festival con la guitarra de Manuel Jero y la familia Canela Las Palmas. Además se cuenta con la actuación de Argentina, con las guitarras de José Quevedo Bolita y Jesús Guerrero, a Las Palmas Miguel el Rubio y Emilio, y a la percusión de José Carrasco. También actuará la Peña Flamenca de Jimena, al cante Gabriel Jiménez y a la guitarra Manuel Cortés. El ganador del primer concurso de guitarra flamenca Ciudad de Jimena, Antonio Martín. El evento será presentado por Ricardo Gómez Liñán. El precio de las entradas será de 10 euros anticipada y de 15 euros en taquilla. Los puntos de venta en el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, en Papelería Garabatos y en Electrónica Roque. En la estación de Jimena, en Peluquería Jero, Ana Modas y Modas Belén. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jimena, colabora la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y planea 2016.